Aplausos 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 Lo cierto es que Ojalá tuviéramos más o menos Gracias a todos Aplausos El problema es que en realidad los juicios No tendríamos que intervenir nunca Pero que los médicos tienen miedo No tendríamos que intervenir porque Como digo yo siempre Los legisladores de 1922 Eran mucho más sensatos A pesar de que En ese momento todavía La violencia era muchísimo mayor De la que tenemos ahora Era mucho más sensato que lo de ahora Entonces pusieron las excepciones Y dijeron esto está permitido Esto tiene que estar permitido Por distintas razones Yo creo que por ejemplo El aborto eugenésico Cuando hay una violación O atentado, como dice Que no se sabe muy bien De una mujer Y de otro de México Lo que tienen miedo es pegarse un chico Más o menos por la inscripción de la madre Y que se lo acercaban Entonces es bastante egoísta Creo yo que por ahí venía Pero de todas maneras Lo pusieron Y actualizaron Entonces esas tres formas de aborto Eso por lo menos hay que cumplirlo ¿Saben cómo se consiguió La ley del aborto? En Bélgica En Bélgica se consiguió No había la ley del aborto Había algunos abortos permitidos Como en todas partes del mundo Pero no había aborto seguro Libre y gratuito Y autorizado No penalizaban No penalizaban Los médicos del Médicos del Mundo Que trabajan en Bélgica Que trabajan con todos los mercadores La Comunidad Europea, etc. Se turnaban Entre ellos Para hacer abortos En los casos Que las mujeres Pedían hacer abortos Decía un médico De hecho Iba a piso Se armaba un escándalo De todos los diablos Porque era un personaje famoso Era un conocido Era del Médicos del Mundo Yo salía a todo el mundo A decir ¿Cómo? A fuerza de ser eso Consiguimos la ley A conseguir los médicos Porque es el jugador Lo que pasa es que acá No quieren comer eso Con perdón del doctor que sí Excepciones hoy en todas partes Por cierto Pero también los jueces Tienen excepciones Pero Lo cierto es que En muchos casos Los jueces tienen que intervenir Porque los médicos No quieren jugar O sea No, no Que me reparte La orden del juez Si el juez no la orden Entonces yo lo hago No es porque estén convencidos Que no tienen que hacerlo No es porque tengan Objeción de conciencia Es porque tienen miedo Simplemente Y el miedo Es un pésimo consejero En todos los términos de la vida Todos Ahora Toda la gente que habla En contra De las campañas del aborto Toda la gente que está pidiendo Que nos está diciendo Desde Que es de Bueno Yo hace muchos años Te vengo oyendo Que me llaman abortista Claro Como si yo estuviera Presidiendo las embarazadas Por la calle Que me llaman De la peor clase de asesino Porque justifico La muerte De un ser Absolutamente Indefenso Vulnerable Etcétera Que es un feto Y Ya estoy acostumbrada Ya me No me No me causan Ni siquiera mosquillas Pero lo cierto Es que todos Los que están haciendo eso Como dijo el doctor Son unos falsos Son unos tormentos falsos Porque cuando ese niño Nazca por ejemplo Porque a la madre No lo han dejado abortar Porque llegó aquí Del embarazo ¿Quién se ocupa De ese niño? Si la madre No puede mantenerlo Lo abandona Por ahí ¿Quién se ocupa? De todos estos señores Que se bajan las veintidugas Porque hay un aborto Aparte Empecemos a A discutir en serio No podemos tratar A todo el mundo De la misma manera Porque no es lo mismo Como lo hicieron todos acá No es lo mismo La niña de Santa Fe Callao Con todo el poderío económico De sus padres Sus tíos O lo que sea De su familia Y las collitas de Jujuy O cualquier campesina En el medio De la nada Donde no hay Ni siquiera un dispensario Que le pueda dar Un anticonceptivo De emergencia Cuando fue violada Por ejemplo Esto tendría que Al alcance de todas Gratuitamente Por cierto Porque si bien Queremos educación Para decidir Nunca van a faltar Casos de violación Porque la violación Es intrínseca Al ser humano Pero desgraciadamente Siempre ha habido violaciones En todas las situaciones En todas las épocas En todos los lugares del mundo Y las sigue habiendo Y menos que ahora Por lo menos Las mujeres se animan Un poco más a denunciar Pero durante mucho tiempo Era la víctima La que era culpable Así que Pero hay una cuestión Que nadie Se apunto a Desde el punto De vista político Me refiero A discutir seriamente Lo que Con la gente Que es un enero húmero Que lo único que sabe decir Es que uno es una gotita O una asesina No se puede discutir Efectivamente Eh Cuando se persona Para el derecho Nuestra ley dice Que una persona Es un ser Capaz De adquirir Derechos Y contraer obligaciones Bien Un feto Puede adquirir derechos Con la condición De que la cabina Y guiarle O sea que es Persona Con una condición A futuro No ahora Pero no puede Contraer obligaciones De manera que La segunda Característica Para ser persona En el caso De persona Por nacer Es una forma De identificar Algo Que Que en realidad Es por la mitad Es persona por la mitad Y ni siquiera sabemos Si va a llegar a ser persona Porque para eso Necesita esa condición Resolutiva Que tiene que ser Que nasta vivo Y viable Es decir En el que separio Con lo que decimos De manera tal que Estamos cambiando El eje de discusión Cuando estamos hablando De paz Porque es una persona A la que estamos Atacando Con el aborto O sea Estamos haciéndole un daño a otro En primer lugar No es un otro Todavía es un No puede No puede No puede No puede Porque si se lo hacen hacer Antes de tiempo Cuando todavía Tampoco es viable No es persona No llega a ser persona De manera que Que Dejemos la verdad Es parte de la mujer Esto lo ha organizado Así la naturaleza Algunos dicen que Dios Para mí es una asistencia Que no importa Es otra cosa No sé cómo Pero lo cierto Es que somos las mujeres Las que nos embarazamos Pero no nos embarazamos Solas Ni por arte de magia Siempre hay algún otro Que es responsable También de paz Pero el Espíritu Santo Tampoco creo De manera que Esto es una cuestión Que importa tanto A los hombres Como a las mujeres Pero los hombres Con su factor dominante Durante muchos siglos En esta civilización Llamada occidental y cristiana Han hecho efectivo Su poder Considerando a las mujeres Solamente Como un Container Te diría De sus Futuros Que es Esa especie De Vicaria Inmortalidad Que creen tener Con la descendencia Que hay que Prolongar El apellido Y todas esas cosas Bastante idiotas Lo cierto es que Esto es una consecuencia De esa civilización Que es la cual Los hombres Han siempre ejercido Un dominio Un dominio Sobre las mujeres Que ha incluido esto Hasta llegar A dominar El cuerpo Y esto Es lo que tiene que cambiar La revolución Se está cambiando Porque hace muchos años Que venimos Hace muchos años De salir hablando De esto Pero en este momento Hay una oportunidad Sensacional De que esto se pueda La revolución Y entonces Creo que tenemos De que no nos Estaba casando Estaba casando En el territorio De un rey vecino Y esa casa Es clandestina Por supuesto Tenía pena de muerte Pero Al rey vecino Y luego consultando A todos los sabios A todos los ancianos A todos los que venían A los viajeros A los que habían ido A otras partes del mundo Nadie que sabía Dar una respuesta Que realmente Convenciera Sobre lo que hicieron A los mujeres En la provincia Unas mujeres Quieren esto Otras mujeres Quieren esto No había una respuesta Sobre eso Hasta que alguien Le dijo Mire Allá en el fondo En el bosque Hay una bruja Que ya se sabe Dar una respuesta Él no quería No quería Ir a la bruja Y otras cosas Pero que Al final Porque se acercaba Al fin de año Y no tenía nada Fuera La bruja dijo Yo creo que Lo repito Con una policía Yo quiero casarme Con Sergio Wayne Sergio Wayne Era uno de los amigos De los amigos De uno de los caballeros Más donados Con más dones Etcétera 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 En la cosa En el río Arturo Arturo Era una vieja Espantosa Sucia Doñosa Con Que decía Palabrotas Era una cosa terrible Pero cuando David se entera Dice Si yo me caso Para que tengas la respuesta Y salvarte la vida Entonces Se hace Fiesto El pensamiento La bruja Se comporta Diablo Dice Come con las manos Escupe Dice insulta A vosotros invitados La respuesta La respuesta es La mujer Quiere ser soberana De su propio destino A la noche A la noche Cuando el abuelo llega A la cámara murcial Se encuentra con una Maravillosa mujer Hermosa Divina De la más bien educada Que se yo Que es la bruja Que le dice Yo puedo ser La bruja que viste Durante la escena O puedo ser Esto que ves ahora Para ser tu mujer Pero si soy la cosa de día Soy la otra de noche Como ¿No? ¿No? Dice que a Wayne Que además De todas Sus dobles Parece que era un tipo Muy rápido Para aprender Pensó Si la quiero así De día Para lucirme Frente a mis amigos Y entonces Yo le tengo Una mujer hermosa Maravillosa Joven Permito levantar la bruja De noche Si la quiero bruja De noche De noche Si la quiero mujer Diga Disfruto de noche De una mujer maravillosa Se le contestó Decide tú Tú eres la dueña De tu entidad Seamos soberanas De tu entidad Aplausos